Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Qué alegría volverles a ver a través de este medio, como es el Facebook Live. Y bendigo cada una de sus vidas. Le pido a Dios que la bendición de Él repose sobre sus vidas. Damos gracias a Dios por este día lunes festivo 25 de mayo del 2020. Y verdad que es un año hermoso. A pesar de todos los problemas, situaciones que puedan venir, podemos decir hasta aquí el Señor Jesucristo me ha ayudado. Damos gracias a Dios a todos aquellos que nos van a ver y nos están viendo a través de esta red social como es el Facebook Live. Doy gracias a Dios por sus vidas y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que tome nuestras vidas hoy de una manera muy especial y que a usted y a mí nos bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome esta clase en sus manos. Bendito Padre Celestial, yo quiero darte muchas gracias, Señor, en esta preciosa y hermosa mañana de día 25 de mayo que nos regalas hoy. Un día festivo, Señor, el cual estamos disfrutando en nuestros hogares. Y te pedimos, Señor, hoy de una manera muy especial que tome nuestra vida. Espíritu Divino, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Que esta palabra que yo hoy voy a enseñar, que esta palabra que yo hoy voy a decir, no sea con mi sabiduría y mi conocimiento humano, sino con ese respaldo tuyo, Señor. Señor, te pido por cada una de las personas que hoy nos ven, Señor. Gracias por Débora Garzón. Gracias por mi prima Diana Vásquez. Gracias por mi prima Marlene Vásquez. Gracias por Maribel Archicanoy que nos ve en este momento, Señor. Gracias por Felipe Román. Gracias por Juan Carlos Delgado Grijalva, Señor. Señor, colocamos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, esta clase. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Para esta mañana, tengo una canción muy linda, interpretada por Stanislao Marino. Y se llama, Qué bueno es el Señor. Yo creo que usted puede decir lo mismo, como yo lo puedo decir. Qué bueno es el Señor. Entonces yo le invito a que la disfrutemos. Póngale mucho cuidado a la letra. Es hermosa esa letra. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y mientras que usted está escuchando la canción, dele gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a escuchar la canción, Qué bueno es el Señor, interpretado por Marino. Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañas porque se te vaya Porque sin saber lo estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpieste el pecado El pecado y de toda alta Yo quisiera que tú comprendieras Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Aleluya Aleluya Canto Hoy díselo Él es bueno Y para siempre es Su misericordia Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañas Tú cambias porque se te vaya Porque sin saberlo estás viviendo Y así mismo tú no lo puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que te arregles Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue este momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te adentro Hoy te adentro por tu vida Para que te limpies Para que te limpies del pecado Del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Bueno Continuamos mis queridos hermanos Como habíamos dicho Hoy vamos a seguir Con estos libros históricos Ayer empezamos Son 12 libros históricos Josué, Jueces, Ruth Primera y Segunda de Samuel Primera y Segunda del Libro de los Reyes Primera y Segunda de los Libros de las Crónicas Edras, Neemías Y el Libro de Esther Entonces hoy nos corresponde Continuar con el Libro de Jueces Ayer vimos el Libro de Josué Anteayer y ayer Estuvimos estudiando el Libro de Josué Josué nos habla de la conquista De la Tierra Prometida Y repartición de la Tierra Prometida Ahora vamos a empezar a hablar De Jueces Y la época de los Jueces Que yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Y si algún día se te va la vida Que verdad Si algún día el Señor Porque algún día Nos va a llamar el Señor a cuentas Usted y yo estemos preparados Para ese día Nubia Fernández también nos saluda Dios te bendiga Dios te bendiga a esa casa La pastora Dora Yané Rincón Rodríguez La saludamos en esta mañana Pastora Dios le bendiga y bendiga su ministerio Mi tío Jaime Restrepo Catalina Correa Juan Carlos de Gao Grijalva Débora Garzón Bueno Continuemos entonces En esta mañana Vamos a ver el Libro de los Jueces Pero para eso Hemos preparado Un PowerPoint Que busqué aquí En internet Y se llama Estudio Panorámico Los Jueces Entonces vamos a empezar A analizar Este maravilloso libro De los Jueces Entonces permítame por favor Vamos aquí A colocar la cámara Y vamos a empezar La transmisión Estudio Panorámico De la Biblia Los Jueces Un estudio De los 39 libros Del Antiguo Y 27 del Nuevo Testamento Lo vamos a ver hermanos Y vamos a estudiarlo Y es un estudio maravilloso Que vamos a estar haciendo Entonces decíamos Que el Antiguo Testamento Se divide en El libro de Pentateuco Que son los 5 primeros rollos Que son Génesis Éxodo Levítico Números de Eutero Anonomio También conocido Como la Torah Ya lo vimos Los libros históricos 12 libros históricos Que los estamos estudiando Josué Jueces Ruth Primera y Segunda de Samuel Primera y Segundo Del Libro de las Crónicas Primera y Segundo Libro de Reyes Reyes Crónicas Edras Nehemias Y Esther Los libros poéticos Son 5 Joc Salmos Proverbios Eclesiastes Y Cantares Y los Profetas Mayores 5 Que son Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Y Daniel Y los Profetas Menores Son 12 Que son Oseas Joel Amos Adías Jonás Miqueas Nahún Abacú Sofonías Ageo Zacarías Y Malaquías Continuemos Los Libros Históricos Entonces decíamos Que los Libros Históricos Se dividen En 3 Periodos El Tiempo De Afianzamiento Tres Libros Significa Libertador Libertador En la versión De los 70 Se conoce Como Discatex Que es Jueces Se conoce Como el periodo De los jueces Al tiempo En que Las tribus De Israel Convivieron Con los Asentamientos Cananeos Y con las Naciones Hostiles En sus Fronteras Entonces Continuemos El Libro De los Jueces ¿Cuál es la Razón De escribirse Este libro? O sea ¿Por qué Se escribió El libro? Era para Mostrar Cómo La influencia Cananea Los llevó A abandonar A su Dios Y a volverse A los dioses De Canaán Y por eso Dios los tuvo Que Castigar Se repite Vestra Ves La secuencia El pueblo Hace lo malo Una nación Los oprime El pueblo Clama a Dios Se levanta Un libertador El opresor Es derrotado El pueblo Haya la paz Y vuelve A hacer Lo malo Y así Se la pasa En un círculo Vicioso Continuo O sea El pueblo Hace lo malo Viene una nación Enemiga Y los opribe El pueblo Se levanta Y vuelve Y clama A Dios Dios les envía Un libertador El opresor Es derrotado Empieza A vivir En paz Empiezan A tener Comunión De nuevo Con Dios Pero después Vuelven A hacerlo Malo Que triste Historia O sea Es una historia Es un ciclo De opresión Y liberación Salvación Y mientras que Dios Los salva Viven en un tiempo De prosperidad Y de bendición El pueblo Cae en pecado Viene un enfriamiento Después viene Desgracia Sufrimiento Y por último Clamor a Dios Y arrepentimiento Esto me deja Una enseñanza Hermanos Tristemente Muchos cristianos Hoy día Viven este ciclo De opresión Y liberación Dios los bendice Empieza en un tiempo De prosperidad Pero de un momento A otro Caen en pecado Viene enfriamiento No vuelven A la iglesia Ya no oran Ya no leen La Biblia Ya no buscan De Dios Ya no escuchan Música cristiana Entonces A su vida Viene desgracia Sufrimiento Opresión Y por último Se acuerdan de Dios Otra vez Claman a Dios Se arrepienten Y Dios Trae sobre ellos Salvación Pero esa no es La voluntad de Dios La voluntad de Dios Es que tú y yo Siempre estemos En su camino En un camino De bendición De salvación Y de prosperidad Dios no quiere Para ti Sino solo eso Jesús dijo Yo he venido Para que tengan vida Y vida En abundancia El enemigo No viene Sino para hurtar Matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y vida En abundancia Juan 10 10 Entonces hermanos Vamos a decirle Señor Ayúdame A vivir Una vida De bendición Ayúdame A sostenerme En el camino Señor A pesar De los problemas De los sufrimientos De los tiempos Difíciles Señor Ayúdame A vivir Una vida De santidad Continuemos El libro De los jueces El pueblo Había servido A Dios Todo el tiempo De Josué Y de los ancianos Que le sobrevivieron Y había visto Las grandes obras Que Dios había hecho Y se levantó Otra generación Que no Conocía A Dios Ni la obra Que había hecho Por Israel Luego Los hijos De Israel Dejaron A Dios De sus padres Y se fueron Tras los dioses De los pueblos Que estaban A su alrededor Que triste Hermanos Esto que acabamos De leer Que está en Jueces Capítulo 2 Versículo 6 Al 2 O sea Mientras Vivió Josué Y vivieron Los ancianos Que sobrevivieron A Josué Y mientras Ese tiempo Habían visto Grandes obras De Dios Pero se levantó Otra generación Que no conocía A Dios Ni la obra Que había hecho Por Israel Y esa generación Esos hijos De Israel Dejaron al Dios De sus padres Y se fueron Tras de dioses Ajenos Ahora la pregunta Mía es ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó Que los padres No le enseñaron A sus hijos Y sus hijos A sus hijos Sobre el Dios De Israel Hermanos Nuestra responsabilidad Hablarle a nuestros Hijos Y a nuestros Nietos De un Dios Grande y poderoso Porque mire Puede llegar Una generación Que no conoce A Dios El libro De los jueces El juez Era un líder Levantado por Dios Para expulsar Al opresor Y dar libertad Al pueblo En aquellos tiempos No había rey Ni Israel Y cada quien Hacía Lo que Le parecía Mejor Jueces 17-6 El libro De los jueces Se enseña Se enseña Que el pecado Trae castigo Pero el arrepentimiento Trae liberación Y paz Por eso La palabra De Dios Dice que El que se arrepiente Confiesa su pecado Se arrepiente Lo deja Alcanza misericordia Pero el que cubre Su pecado No prosperará Continuemos Este maravilloso Libro de los jueces Es la época De la teocracia De Dios Después de que Josué Deja establecido El pueblo Le entrega La tierra prometida La reparten Las doce tribus Muere Josué Empieza un periodo Que se conoce Como el periodo De los jueces Es un periodo Que va a durar Casi tres siglos Un poco más De tres siglos Trescientos Algunos teólogos Dicen que Más o menos Entre trescientos A trescientos Cincuenta Años Dura el periodo De los jueces El autor En todo el libro De jueces No hay indicios De autor Según la tradición Judía Fue escrito Por el profeta Samuel Juez Y profeta Samuel Fecha Cerca del año Mil trescientos Cincuenta Al mil cincuenta Cubre unos Trescientos Trescientos Años O sea El periodo De los jueces Está entre un promedio De trescientos A trescientos Cincuenta Años Más o menos Es el periodo Que cubre Los jueces Pero ¿Quién lo escribe? Samuel Toma Toda la información Recopila toda la información De ese tiempo Y lo Escribe Su estilo Es un estilo Narrativo Histórico Y poético ¿Cuál era el propósito De este libro? Mostrarnos Que si no aprendemos La lección Y seguimos pecando La historia Se volverá a repetir Vez Tras vez Vuelvo y lo repito Mostrarnos Que si no aprendemos La lección Y seguimos pecando La historia Se volverá a repetir Vez Tras vez Mire Yo lo quiero decir Con mucho respeto Hay hermanos Que no han pasado A otro nivel Porque todavía Tienen que aprender La lección Hicieron mal El examen Y les dijeron Repita el examen Vuelva Y aprenda la lección Cuando aprenda Bien la lección Viene Y hace el examen Yo soy docente Y es como cuando Uno le dice Al estudiante Mire Todavía usted No pasó Esta lección Vaya Estudia de nuevo Aprenda bien Y vuelve Y repite el examen Entonces Eso es El libro De los jueces Mostrarnos Que si no Aprendemos La lección Y seguimos Pecando La historia Se va a volver A repetir Vez Tras vez Continuemos El libro De los jueces Está dividido En tres divisiones Trafondos Historia Y conclusión Trafondo Del capítulo 1 Al capítulo 2 Historia Del capítulo 3 Al capítulo 16 Y conclusión Ya del capítulo 17 Al capítulo 21 El trasfondo Del 1 y 2 Es un trasfondo Político Religioso La historia Es una historia De opresión Y liberación Y la conclusión Es Idolatría Depravación Vamos a mirar La primera parte El trasfondo Decadencia Políticamente mala Moralmente mala Espiritualmente mala Era un trasfondo Así en el cual Vivía el pueblo Un pueblo Que políticamente Estaba mal Moralmente Estaba mal Y espiritualmente Estaba mal Cualquier Coincidencia Con nuestra nación Porque políticamente Estamos mal Moralmente Como nación Estamos mal Y espiritualmente Muchos se han apartado De Dios Por eso la iglesia Usted y yo Como iglesia Tenemos una labor Muy importante De orar Por este país Clamar Por nuestras Líderes Políticos Y clamar Por esta nación Y compartir Este mensaje Porque necesitamos Que la gente Vuelva a Cristo Y vuelva Se arrepienta Y lo acepten Como Señor Y Salvador La historia Del 3 al 16 Es una historia De opresión Y liberación ¿Qué había pasado Con el pueblo? La clave Estaba aquí Desobediencia El pueblo No quería obedecer Pecaban Se esclavizaban Por el pecado Clamaban Dios los perdonaba Traía seguridad A Dios Y otra vez Pecaban Qué triste hermanos O sea El pueblo Pecaba Eso Le traía Esclavitud Opresión Clamaban A Dios Dios Los perdonaba Volvían a estar Seguros Pero otra vez Volvían Y pecaban Ay Qué triste Y podemos Concluir De idolatría Y depravación El pueblo Se desgaradó Hubo un colapso Espiritual Acciones Perversas Y un bajo Nivel moral Cuando nosotros Terminamos Prácticamente El libro De los jueces Y estamos entrando Al libro De Samuel Encontramos Que había Un sacerdote Llamado Elí Pero sus hijos Se robaban Las ofrendas Sus hijos Tenían relaciones Sexuales Con las mujeres Que iban al templo O sea Había una Degradación Moral Y el pueblo Había vivido En un colapso Espiritual Dice que ya La palabra De Dios No fluía No fluía Dios no hablaba Dios no revelaba Dios no mostraba Continuemos Contenido De los jueces Uno y dos De la conquista A los jueces Tres al cinco Los primeros Cuatro jueces Seis al nueve El quinto juez Gedeón Del diez al doce Jueces del seis Al once Del trece Al dieciséis Décimo Segundo juez Sansón Diecisiete Y dieciocho Micaía Y la idolatría Y diecinueve Y veintiuno La maldad De Benjamín Capítulo uno Y dos Decadencia Moral Y espiritual Los primeros Dos capítulos Forman un puente Entre los libros De Josué Y jueces Decadencia moral Capítulo uno Y dos Decadencia moral Y espiritual El pueblo Cayó en una Decadencia moral Y en una Decadencia espiritual O sea Estos dos primeros capítulos Forman un puente Entre los libros De Josué Y el libro De los jueces Tristemente El pueblo Su moral Había decaído Y su espiritualidad Había decaído Sigamos Transfondo Se da un Se da un resumen Del esfuerzo Que las tribus Hicieron Para tomar Su tierra Algunas veces Triunfaron Otras veces Fracasaron Seis tribus No pudieron sacar Al cananeo Que habitaba En sus tierras Mientras vivía El juez Dios los Libraba De sus enemigos Pero al morir El juez El pueblo Volvía A corromperse Jueces Capítulo dos Versículos Dieciocho Y diecinueve Vamos a leer Jueces dos Dieciocho Al diecinueve Dice así Cuando Jehová Les levantaba Jueces Jehová estaba Con el juez Y los Libraba De manos De los enemigos Mientras vivía Aquel juez Pero Jehová Era movido A misericordia Al oírlo gemir Por causa De quienes Los oprimían Y afligían Pero acontecía Que Al morir El juez Ellos volvían A corromperse Más aún Que sus padres Siguiendo Los dioses Ajenos Para servírselos E inclinándose Delante de ellos No se apartaban De sus obras Ni de su destinado Camino Se encendió Pues la ira De Jehová Contra Israel Y le dijo Por cuanto Este pueblo Traspasa Mi pacto Que ordené A sus padres Y no obedece Mi voz Tampoco Yo volveré Más A expulsar De delante De ellos Ninguna De las naciones Que dejó Josué Cuando murió Así quería Así quería probar A Israel Si procurarían O no Seguir el camino De Jehová Andando en él Como lo siguieron Sus padres Por eso dejó Jehová Aquellas naciones Sin expulsarlas De una vez Y no las entregó En manos De Josué Que tremendo Hermanos Continuemos Seguimos con este Transfondo del capítulo 1 Y capítulo 2 Los israelitas Se casaban Con las mujeres Cananeas En desobediencia Abierta A lo que la ley Lo prohibía En relación Entre Israel Y los cananeos Que no fueron Desalojados De la tierra Formaban el marco Del fondo De historia De este libro Y explica Que fueron necesarios Los jueces Para salvar Al pueblo de Dios Pasa lo que Pablo escribió A los corintios No os unáis En yugo desigual Con un incrédulo Porque compañerismo Tiene un incrédulo Con un cristiano Hermano Y eso le pasaba En la época De los jueces Los israelitas Se casaban Con mujeres Cananeas En desobediencia Abierta A lo que la ley Lo prohibía El ángel del señor Dijo No hagan pacto Con los que habitan En esta tierra Gente que tiene Altares Que deben destruir No hicieron caso Ahora escuchen No voy a expulsar De esta tierra A sus habitantes Sino que ellos Serán para ustedes Como azotes En los costados Y sus dioses Les serán De tropezadero Jueces 2 1 y 3 La generación De Josué Muere Y el pueblo Tenemos que cuidar Por eso Pablo Le dijo a Timoteo Cuida De ti mismo Y de la doctrina Nosotros nos corresponde Hermanos Hacer eso Cuidar de la doctrina Vamos a mirarlos Del capítulo 3 Al 16 Los 7 ciclos De opresión Y liberación Que vivieron En la época De los jueces Las campañas De los 12 jueces En contra de Mesopotamia En contra de Amón En contra de Moab En contra de Madiam En contra de Filistea En contra de Canaam En contra de Amalek Y en contra de Aram Vamos a mirarla Vamos a estudiar Estas Digámoslo así Estas Campañas De los 12 jueces Siete ciclos Que le tocaron Vivir a ellos De Perdón Siete ciclos De opresión Y liberación Y vamos a ver Mesopotamia Quedaba acá Pero Amón Los Amonitas Los Moabitas Los Amalecitas Los Filisteos Los Cananeos Y Aram Vamos a ir mirando Hermanos Estos Pueblos Enemigos Que Tenía Israel Ahora Hoy Es muy Similar o Parecido Porque está Acá Siria Acá está Damasco Acá está Arabia Saudita Acá está Irán Irak Y acá Turquía O sea Similar Al tiempo De hoy Sigamos Cerca Cerca del año 1350 Al 1250 Está Otoniel Aot Salgar Los Tres Jueces De Israel El Primer Juez Otoniel Dice La Palabra Jueces Tres Capítulo Siete Al Capítulo Ocho Los Israelitas Hicieron Lo Malo A Los Ojos Del Señor Y Adoraron A Las Imágenes De Baal Y Acera Esto Provocó Que La Ira Del Señor Se Encendiera En Contra De Ellos Y Los Dejó Caer En Manos Del Rey De Mesopotamia A Quien Sirvieron Por Ocho Años Mire Hermanos Cuando Los Israelitas Decidieron Hacer Lo Malo Ante Los Ojos De Nuestro Señor Y Decidieron Caer En Idolatría Y Adorar Imágenes En Este Caso De Baal Y Acera Esto Lo Provocar La Ira De Dios Contra Ellos Y Dios Dejó Que Los Reyes De Mesopotamia Los Oprimiera Por Cuántos Años Por Ocho Años Hermano Cuando Una Persona Deliberadamente Conociendo La Verdad Decide Pecar Y Decide Irse En Contra De Dios E Ir Detrás De Dios Ajenos Y Servirle Y Apartarse De Dios Hermano Que Mal Le Queda Dios Permite Porque Abrió Permite Que Venga El Enemigo Y Lo Prima Y Por Eso Uno Ve Muchos Cristianos Tristemente Oprimidos Por El Diablo Y Que Uno A veces Le Dice No Yo Alguna Vez Asistí A la Iglesia Yo Fui A la Iglesia Pero No Hermano Yo Estoy Muy Mal Mi Situación Económica Está Muy Mal Mi Hijo Está Enfermo Mi Esposa Está Mal Tengo Un Hijo En La Droga Pero Uno Va A Mirar Cuál Es El Tranfondo Hermanos Y Han Sido Cristianos Que No Se Han Tomado En Ser Ser Cristianos Hermanos Yo Conocí A Cristo Hace 39 Años Y Hace 39 Años Camino En El Señor Problemas He Tenido Muchos Tentaciones He Tenido Muchas Pero Yo Propuse En Mi Corazón Servirle A Dios Amarlo Sobre Todas Las Cosas Como Lo Hizo Un Hombre Llamado Daniel Aún Estando En Un País Extraño Como Babilonia Y Dijo Propuso En Su Corazón No Contaminarse Con Nada De Lo Que Había Ahí En Babilonia Para No Ofender A Dios Les Tomó Ocho Años Reaccionar Y Clamar A Dios Que Triste Y Hay Cristianos Hermanos Hay Personas Que Les Toma Mucho Tiempo Reaccional Y Decir Ahora Si Dios Ayúdame Clamana Por eso La palabra De Dios Dice En Crónicas 714 Clama A Mí Y Yo Te Responderé Dios Levantó A Otoniel Hermano De Caled De 70 Años Los Liberó Y Les Dio 40 Años De Paz Que Hermoso Hermano 40 Años De Paz Pero Qué triste No Que Tenga Que Pasar Ocho Años Perdidos Oprimidos Por el Diablo Para Poder Reaccionar El Segundo Y Tercer Juez Fue Adok Y Salgar Israel Hizo Lo Malo Y Vino Contra Ellos Eglom Rey De Moab Junto Con Amón Y Amalek O sea Se reunía O sea Se juntó La dicha Con la Hermosura Los Moabitas Los Amonitas Y Los Amalecitas Israel Estuvo Sometido Por Dieciocho Años A Los Moabitas Y Clamaron Y Dios Levantó Adok Adok Llevó Los Tributos Y Asesinó A Eglom Israel Derrotó A Moab Y Hubo Ochenta Años Después De Paz Después Surgió Sangar Quien Mató A Seis Cientos Filisteos Con Un Palo Con Punta De Hierro Para Huelles Y Así Salvó A Israel Jueces Tres Treinta Y Continuemos Después De Esto De Otoniel Adó Y Sangar Viene Débora Es La Cuarta Jueza De Israel Cerca Del Año Mil Doscientos Cincuenta Mil Doscientos Cincuenta Seguimos La Cuarta Jueza Débora En aquel Tiempo Gobernaba Israel Una Mujer Llamada Débora Que Acostumbraba Sentarse Debajo De Una Palmera Los Israelitas Iban A Este Lugar Para Que Les Hiciera Justicia Un Día Débora Mandó A Llamar A Barajo Entonces Vamos Aquí A Ver La Cuarta Jueza Débora Y Un Hombre Llamado Baraj Jueces Cuatro Cuatro Al Seis Sigamos Hacía Cien Años Josué Había Derrotado A Los Cananitas Como Jue Que Resurgieron O Hacía Cien Años Cien Años Atrás Josué Ya Había Derrotado A Los Cananitas Cómo Fue Que Resurgieron Vemos A Cristianos Caminar En Victoria El Asunto De Su Ruina Es Cosa Del Pasado Y Lo Siguiente Que Ocurre Es Que Están Otra Vez Metidos En Aquello Que Les Trajo La Ruina Israel Sufrió Veinte Años De Opresión Cananea Clamó A Dios Y Por Débora Y Baraj Vino La Liberación Dios Trajo Cuarenta Años De Paz Continuemos Después Viene Otro Juez Este Juez Es Bien Interesante Es Gedeon Vamos A Estudiar La Historia De Gedeon Cerca Del Año 1150 Antes De Cristo Aparece Este Personaje Juez Llamado Gedeon Y La Historia De Gedeon Muchas Veces Usted Ha Oído Nombrar A Este Personaje Llamado Gedeon Ha Escuchado De Él Ha Oído Predicas De Él Pero Vamos A Estudiar Un Poco Este Personaje Gedeon El Quinto Juez De Israel Del 6 Al 9 Gedeon Gedeon Llevó A Su Gente Al Río Y Allí El Señor Le Dijo Aparta Al Que Beba Agua Pero Me Llama La Atención Hermano Algo Y Quiero Ir Aquí Al Capítulo 6 Porque Cuando Dios Llama A Gedeon El Llamamiento De Gedeon Dice Así Los Hijos De Israel Hicieron Lo Malo Ante Los Ojos De Jehová Y Jehová Los Entregó En Manos De Madian Por Siete Años Los Madianitas Como Como La Mano De Madian Los Oprimía Cada Vez Cavernas Y Lugares Fortificados Miren Tuvieron Que Hacer Cuevas Tuvieron Que Vivir En Los Montes Y Cavernas Pues Sucedía Que Cuando Israel Tenía Algo Sembrado Subían Los Madianitas Y Amalecitas Y Los Hijos Del Oriente Contra Ellos Subían Y Los Atacaban Acampaban Frente A Ellos Y Destruían Los Frutos De La Tierra Hasta Llegar A Gaza No Dejaban De Que Comer En Israel Ni Ovejas Ni Huelles Ni Asnos Con Sus Tiendas Y Sus Ganados Subían Como Una Inmensa Nube De Langostas Ellos Y Sus Camellos Eran Innumerables Y Venían A La Tierra Para Devastarla De Este Modo Se Empobrecía Israel En Gran Manera Por Causa De Madian Y Los Hijos De Israel Clamaron A Jehová Cuando Los Causa De Los Madianitas Estamos Hablando De Gedeón Jehová Les Envió Un Profeta El Cual Les Dijo Así Ha Dicho Jehová Dios De Israel Yo Hice Salir De Egipto Y Los Saqué De La Casa De Servidumbre Yo Los Libre De 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 Todos Los Que Los Afligieron A Los Cuales Eché De Delante Vos Otros Y Su Tierra También Os Dije Yo Soy Jehová Vuestro Dios No Temáis A Los Dioses De Los Amorreos En Culla Tierra Habitáis Sin Embargo No Habéis Obedecido A Mi Voz Entonces Vino El Ángel De Jehová Y Se Sentó Debajo De La Encina Que Está En Ofra La cual Era De Joás Abis Erreita Y Gedeón Su Hijo Estaba Sacudiendo El Trigo En El Lagar Esforzado Y Valiente Y Gedeón Le Respondió Ah Señor Mío Si Jehová Está Con Nosotros ¿Por Qué Nos Ha Sobrevenido Todo Esto Dónde Están Todas Esas Maravillas Que Nuestros Padres Nos Hablaban Y Nos Han Contado Diciendo Nos Ha Sacado Jehová De Egipto Y Ahora Jehová Nos Ha Desamparado Y Nos Ha Entregado En Manos De Los Madianitas Hermano Dios No Los Había Desamparado Ni Los Había Entregado En Manos De Los Madianitas El Mismo Pueblo Había Propiciado Esto Porque Se Había Apartado De Dios Mirando Jehová Le Dijo Ve Con Esta Tu Fuerza Y Salvarás Israel De La Manos De Los Madianitas No Te Envío Yo Gedeón Respondió De Nuevo Ah Señor Mío Con Que Salvaré Yo A Israel Y Aquí Que Mi Familia Es Pobre En Manasés Y Yo Soy El Menor De La Casa De Mi Padre Y Jehová Le Dijo Ciertamente Ciertamente Yo Estaré Contigo Y Tú Derrotarás A Los Madianitas Como A Un Solo Hombre Él Le Respondió Yo Te Ruego Que Si Haya Do Gracia Delante De Ti Me Des Señal De Que Has Hablado Conmigo Hermano Tristemente Dios Le Estaba Diciendo Yo Estaré Contigo Y Tú Derrotarás A Los Madianitas Y Dios Le Está Hablando Está Teniendo Un Encuentro Con Dios Y Todavía Está Preguntando Señor Usted Si es Verdad Que Me Está Hablando Esto Si Es Verdad Yo Si Podría Hacerlo Hermano Mucha Gente Dios Les Está Hablando Y Están Diciendo Señor Será verdad Será Que Tú Me Hablas Será Que Esto Es Tuyo Será Que Tú Me Estás Mandando Hacer Esto Hermano No Hermano Si Dios Te Dice Yo Estaré Contigo Yo Estaré Contigo No Temas Y Aquí Vemos Este Hombre Llamado Gedeon Que Va A Librar Ahora El Pueblo De La Opresión De Los Madianitas Y Hermano Vemos Como Aquí Entonces Gedeon Dios Empieza Una Historia Entonces Gedeon Llevó A su Gente Al Río Y Allí El Señor Le Dijo Aparta El Que Beba Agua Como Perro Lamiéndola Aparta El Que Se Arrodille Para Beber Y Los Que Lamieron Fueron Trescientos Hombres El Resto De La Gente Se Arrodilló Para Beber Jueces Capítulo 7 Versículo 5 Gedeon Solo Se Quedó Con Trescientos ¿Y Sabe Por qué? Es que Hermanos Que Lo Que Él Hace En Tu Vida Y En Mi Vida Toda La Gloria Sea Para Él Porque Si Hubiera Permitido Que Hubiera Ido Con Todos Los Hombres Que Él Pensaba Ir Entonces Hubiera Dicho No Fue Porque Dios Lleva Muchos Hombres Y Todos Eran Hombres Dispuestos A La Guerra Pero No Dios Reduce Su Ejército De Treinta Y Dos Mil A Solo Trescientos Hombres Con La Siguiente Generación Israel Estuvo Sometida Por Siete Años A Madian Los Madianitas Eran Como Langostas Y Saqueaban Todas Las Cosechas De Israel Dios Entonces Decide Llamar A Gedeón El Duda Da Escusas Y Pide Una Señal El Bellón De Lana Hermanos Muchos De Ustedes Como Yo Nos Ha Llamado El Señor Pero Muchos Le Dudan Señor Seré Será Que Tú Me Estás Llamando Será Que Yo Tengo Esos Dones Será Que Tengo Esos Talentos No Señor Usted Por Que No Llama A Otro Mejor Llame A Otro Es Que Yo Y Dan Escusas No Señor Es Que Mi Trabajo Mi Hogar Mi Esposa Mis Hijos Mis Hijos Están Pequeños Señor Tú Sabes Que Yo Necesito Trabajar Porque Hermano No Le Creen A Dios Hermano Con Mucha Gente Pone Dudas Duda Del Llamado Le Pone Escusas A Dios Le Dice Señor Será Mira Hermano Yo Conozco Un Dios Grande Y Maravilloso Que Cuando Él Te Llama Y Él Te Dice Te Voy a Usar Hermano No Le Pongas Escusas Solo Crea Él Te Sostiene Con Su Mano Poderosa Porque Él Es El Dueño Del Oro Y De La Plata Y Si El Que Te Llamó Te Llamó Es Porque Él Te Sostendrá Pero Tremendo Porque Jeón Pide Una Señal Y Le Dice Señor Voy A Colocar Un Bellón De Lana Y Entonces Si Llueve Mañana Y El Bellón Voy Y Lo Reviso Y Si El Bellón No Está Mojado Entonces Es Porque Tú Has Hablado Y Va Y Verdad Todo Estaba Mojado Alrededor Y El Bellón No Estaba Mojado Pero Le Dice No Señor Vamos A Hacer Una Cosa Que Vuelva A Llover Pero Que Solo El Bellón Esté Mojado Y Ahora El Resto Esté Seco Hermano Pon Escusas El Gedeón Recibe La Orden De Destruir El Altar De Baal Y Acera Que Su Mil A Trescientos Con Trompeta Y Cántaro Y Artorcha Vencen A Madian Hermanos Dios Hoy Te Está Diciendo Yo Te Llamé No Pongas Más Escusas No Pongas Más Escusas Aquí Hay Personas Que Dios Está Llamando Hay Personas Que Dios Le Está Diciendo Yo Voy A Hacer Algo Grande Contigo Yo Te Voy A Usar Pero Ya No Pongas Más Dilación Ya No Pongas Más Escusas Porque Yo Quiero Hacer Algo Grande Contigo Yo Te Quiero Usar Y Te Quiero Llevar A Las Naciones Entonces Tenemos Ya Otoniel Aot Sangar Débora Gedeon Ahora Dios Llama Otro Tola Jeptei Jair Este Del Sexto Al Octavo Jueces De Israel Ya Estamos Cerrando El Año 1150 Y Ya Estamos Llegando Al Año 1000 Antes De Cristo Recuerde Que Este Es Un Período Que Abarca Aproximadamente 300 Años Que Triste 300 Años En 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 Ese Círculo En Ese Círculo Hermanos Donde Donde Están Ellos No Quieren Salir De Ese Círculo Pero Pero Dios Les Está Diciendo Yo Estoy Con Ustedes Yo Voy A Hacer Cosas Grandes Entonces Hermano Vamos Ahora A mirar Entonces Esta Otra Parte Esta Otra Parte Del Sexto Al Octavo Jueces De Israel Pero Vamos A dejarlo Para Mañana Por Cuestión De Tiempo Vamos A dejarlo Para Mañana Porque Este Libro De Los Jueces Es Muy Importante Y Quiero Hacer Unos Énfasis Mañana En Este Libro De Los Jueces No Se Lo Pierdan Mañana A las Once De La Mañana Continuamos Con El Libro De Los Jueces Porque Quiero Sacar Un Tiempo Hermanos De Oración Quiero Sacar Un Tiempo Para Orar Por Usted Y Orar Por Mí Para Que Oremos Los Unos Por Los Otros También Quiero Sacar Un Tiempo Para Saludar A Mis Hermanos Y Hermanas Que Se Comunican Y Verdad Que Quiero Darle Gracias A Dios Por Todos Los Que Están Hoy Viéndome En Vivo A Través De Pastora Gerardina Gudelo Pastora Que Dios Te Continúe Bendiciendo Mujeres Forzada Y Valiente Que Has Entregado Toda Tu Vida Al Servicio De La Extensión Del Reino De Dios Dios Tiene Galardones Esperando Para Ti Quiero Saludar A Mi Tío Fanor Gómez Fanor Restrepo Gómez A Marli Martínez A Patricia Lozada A Karen García Molina Quiero Saludar A La Pastora Y Sierva De Dios Ligia Betancur Jiménez Que Nos Sintoniza Y Nos Ve Desde La Hermosa Ciudad De Pasto Linda Pasto Quiero Saludar A Eduard Valles Del Ministerio La Unión De Yanira Yanzajoy Dios Te Bendiga De Yanira Diana Solís Quiero Saludar A Weimar Mendoza Núñez Que Nos Ve Desde La Hermosa Ciudad De Quiero Saludar A Luz Estela Garcés González Quiero Saludar A Felipe Maca Dios Te Bendiga Felipe Quiero Saludar A María Cristina Plaza Santa Cruz Quiero Saludar A Margarita Botina Una De Mis Estudiantes De Sexto Semestre De Betesda Quiero Saludar A Hernando Tobar Marroquín Quiero Saludar Edwin Ebelio Rojas Ceballos Quiero Saludar A Mi Hermano Y Siervo Del Señor Wilson Díaz Granados A Su Esposa Maura A Su Hija Ingrid A Su Hijo César Y A Su Nietecita Naela De Seis Añitos Que Nos Ve Dios Te Bendiga Naela Porque Dios Tiene Cosas Grandes Con Tu Vida Quiero Saludar A María Eugenia Gómez Oquendo Desde Desde el Distrito Federal Del DF Desde México Rosa Elena Bolaños Nancy Zúñiga Que Nos Ve Desde New Jersey Nubia Fernández Dios Te Bendiga Nubia Muy Buen Día Para Toda La Iglesia Dice Ella De Dios Viviente Y Gracias Al Pastor Por Estas Enseñanza Dios Te Bendiga Nubia Quiero Saludar A Vilma Jimena Ríos Valencia A Francisco Bernal A Isa Casa Dorayanet Rincón Catalina Correa Todos Y Cada Uno De Ustedes Dios Los Continúe Bendiciendo En Este Precioso Día 25 De Mayo Día Festivo Vamos A Orar Vamos A Darle Gracias A Dios Y Vamos A Pedirle Que La Gloria De Dios Esté Sobre Su Vida Y Sobre Mi Vida Quiero También Saludar A Débora Garzón A Diana Vázquez A Mi Prima Marlene Vázquez A Mi Prima Diana A Todos Los Quiero Saludar Y Verdad Pedirle A Papito Dios Que Lo Llene De Su Gloria Padre Yo Te Doy Gracias Por Esta Preciosa Y Hermosa Mañana Gracias Por Esta Palabra Que Hoy Hemos Recibido Señor O Estamos Estudiando Un Maravilloso Libro Como Es El Libro De Los Jueces Señor Un Período Que Barca Casi 300 Años Señor Pero Un Período Donde El Pueblo Caía En Apostasía En Pecado Se Apartaba Clamaban A Ti El Pueblo Los Enemigos Lo Oprimían Clamaban A Ti Y Tú Les Traías Libertad Señor Padre Gracias Te Doy Dios Por Esta Preciosa Mañana Y Te Pido Espíritu Santo De Dios Que Tome Nuestras Vidas Y Las Uses Para La Gloria Y La Honra De Cristo Jesús Gracias Señor Por La Libertad Que Tengo Porque Tú Me Has Dado Libertad Señor Jesucristo Porque Tu Palabra Dice Si El Hijo Libertare Seréis Verdaderamente Libres Gracias Señor Por La Libertad Que Has Traído A Mi Vida Y A La Vida De Mis Hermanos Señor Yo Quiero Presentar Este Día Delante De Tu Presencia Y Te Pido Señor Que La Unción Tuya Que La Gloria Tuya Descienda Sobre Cada Uno De Mis Hermanos Padre Aquellos Que Tú Estás Llamando Dios Hay Muchos Que Tú Estás Llamando Para Una Unción Especial Gracias Padre Bendito Yo Te Pido Oh Dios De Una Manera Especial Que Tú Le Bendigas Y Les Use Grandemente Padre Gracias Por El Llamado Ministerial Que Tú Estás Colocando En Algunos Hay Y Vas A Empezar A Recibir Una Unción Nueva Y Fresca Del Espíritu Santo Ahí Donde Estás Porque No Levantas Tus Manos Y Le Dices Aquí Estoy Espíritu Santo Espíritu Santo Precioso De Dios Llena Mi Vida Llena Mi Vida Yo Puedo Sentir Que Hay Dones Espirituales Que Se Están Activando De Nuevo Hay Una Unción Nueva Que Se Está Activando El Espíritu Santo Está Tomando Tu Vida Ese Llamado Ministerial Que Estaba Ahí Está Renovándolo Otra Vez Y Te Está Diciendo Yo Te Llamo Como Llamé A Gedeón Yo Te Llamo Eres Un Hombre Esforzado Y Valiente Es Una Mujer Esforzada Y Valiente Te Quiero Usar En Estos Últimos Tiempos Déjate Usar Dice El Señor No Tengas Temor Él Te Va A Levantar Y Él Te Va Usar Yo Puedo Ver Que Van A Venir Recursos Financieros Hermano Para Tu Ministerio Para Mi Ministerio Van A Venir Recursos Financieros No No Preocupes Dios Está Abriendo La Ventana De Los Cielos A Tu Favor Solo Deja Que Él Te Use Deja Que Él Te Use Ahí Donde Está Oh Hay Una Unción Maravillosa El Espíritu Santo Está Fluyendo 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 En Tu Vida Y En Mi Vida Y Vas A Volver Otra V Vuelve Y Predica La Palabra No Tengas Temor Oh Dios Está Restaurando Ministerios En Este Momento Está Restaurando Llamados Ese Llamado Pastoral Que Había Hecho En Ti Hay Alguien Que Dios Le Había Hecho Un Llamado Pastoral Y Te Había Desanimado Pero Dios Te Dice Hoy Te Levanto Porque Eres Mi Pastor Y Yo Te Llamé Y Te Vuelvo A Llenar Y Te Voy A Respaldar Padre Trae Recursos Financieros Algunos Dicen Pero Señor No Hay Dinero Trae Recursos Financieros Señor Muéstrale Que Tú Eres El Dios Dueño Del Oro Y De La Plata Trae Recursos Financieros A Muchos De Mis Hermanos Señor Declaro En El Nombre De Jesús Hoy En Esta Mañana Que Trae Tú Vas A Traer Recursos Financieros Del Norte Del Sur Del Oriente Y Del Occidente Milagro Financiero Van a Ver En Tu Vida Ahora En El Nombre De Jesús Gracias Señor Te Doy Gracias Señor Te Doy Por El Llamado Y Por La Unción Que Estás Derramando En Esta Mañana En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Que El Señor Te Bendiga No Olvides Dar Testimonio De Lo Que Dios Está Haciendo Si Tienes Una Petición Háznosla Saber Por Favor Puedes Escribir Por El Interno Y Haces La Petición Estamos Para Servir Estamos Para Orar Por Ti Que Dios Te Continúe Bendiciendo Y Dios Restaure Cada Día Más Y Más Tu Vida Y Tu Ministerio Wilson Díaz Granados Dios Te Está Llamando Hijo Allá En La Ciudad De Mocoa Dios Te Está Llamando Tienes Un Llamado Grande Y Poderosamente Solo Cree Entrégate Al Señor Deja Que El Espíritu Santo Te Llene Cada Día Más Y Más De Su Presencia Que Dios Les Continúe Bendiciendo Mañana 11 De La Mañana No Se Pierda Continuamos Con Este Hermoso Estudio De Los Jueces Y Vamos A Mirar Cuál Fue Los Pecados En Que Cayó El Pueblo Porque Cayó En Pecado Trajo Maldición E Iniquidad A La Tierra Mañana Hablaremos De Eso Que Dios Te Bendiga También Quiero Saludar A La Hermana Amalia Sierra Y Estamos Orando Por La Mamá De Ella También Y Le Pido A La Iglesia Que Oremos Por La Mamá De La Señora Amalia Sierra Correal Padre Yo Te Doy Gracias Por La Mamá De La Señora Amalia Sierra Mi Hermana Amalia Sierra Padre Bendito Coloca Tus Manos Sanadoras Sobre Ella Y Levántala De Ese Lecho De Enfermedad Señor Y Señor Y Si Alguien Está Enfermo O Si Alguien Tiene Un Familiar Enfermo Señor Ahora Mismo Coloca Tus Manos Sanadora Y Sana Dios En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Que Dios Les Bendice Y Que Tengan Un Feliz Y Bendecido Resto De Día Y Un Feliz Y Bendecido Inicio De Semana Mañana 11 De La Mañana No Se Lo Pierda